Este jueves se inaugura en la Opera Galerie, aquí en París, Azul Real, la mayor exposición individual de esta envergadura en la capital francesa de uno de los grandes nombres del arte de nuestros días, el español Manolo Valdés. Con más de 40 obras inéditas, Manolo Valdés muestra que es uno de los pocos artistas que dominan la pintura, el dibujo, el grabado y sobre todo la escultura. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su fértil trayectoria artística, Manolo Valdés ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes Manolo. Buenas tardes. Y sobre todo muchísimas gracias. Gracias a vosotros por llamarme. Es una ilusión tenerte aquí con nosotros y sobre todo recién llegado de Nueva York, recién bajado del avión prácticamente. Recién bajado del avión. Permíteme que explique Manolo antes que nada que has nacido en la ciudad española de Valencia en 1942, donde con sólo 15 años te matriculas en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos. Imagino que tus padres tuvieron mucho que ver en esa inclinación artística o no. Mis padres fueron muy amables de dejarme matricularme en Bellas Artes y además en esa época, porque para cualquier padre, que un hijo le diga que quiere ser pintor, pues es un poco complicado. Yo estaba releyendo las cartas que miró, recibía de sus padres y hay que ver qué cosas le decían. Que tenía que volver, que tenía que dejar la pintura, que tenía... Y él, que en ese momento con sus padres a la hora de usted, tenía que emplearse a fondo una resistencia brutal para poder conseguir que le dejaran dedicarse a esto. A ti no te costó. A ti no. A mí no me costó. Afortunadamente mis padres o fueron más simpáticos o más inconscientes. Curiosamente, sólo vas a quedarte dos años en la Escuela de Bellas Artes que abandonas para pintar. Imagino que en pleno franquismo también las vanguardias estéticas brillaban por su ausencia, ¿no? Ahí en Bellas Artes. La Escuela de Bellas Artes de Valencia era una escuela atrasada, de alguna manera, y España en esos momentos también vivía de espaldas al mundo, como lo está señalando. Entonces, pues bueno, la información que teníamos era escasa. Valencia era una ciudad donde había una pequeña galería y la gente que allí estábamos trabajando por la pintura y por otras cuestiones relacionadas con la cultura, siempre mirábamos a Francia, que era el país desarrollado que teníamos más cerca. Y claro, cuál era mi ilusión, no sólo la mía, porque yo no era un caso aislado. Éramos muchos amigos, estábamos juntos y que hablábamos de París y de las cosas que en París sucedían. Todavía estaba Picasso vivo y había mucha gente y mucha información. Entonces, bueno, pues yo vine a París enseguida que pude. En aquella época no había internet. ¿Cómo sabías lo que pasaba en París sin internet? Pues había algo en París curioso, porque había un profesor en la Escuela de Bellas Artes que era, por otra parte, el profesor de liturgia. Se estudiaba en ese momento en las Escuelas de Liturgia porque la pintura había tenido mucha relación con la Iglesia y había que saber si Jesucristo era feo o era guapo, se ponía la virgen a la derecha o a la izquierda de la cruz. Es decir, esa síntura existía, no existía obsoleta como existían otras que tampoco tenían importancia, pero estaban. Ese profesor tenía una gran relación con la Iglesia progresista de ese momento, de Juan XXIII. Y esta Iglesia en ese momento estaba muy relacionada. Llamaba a gente como Matiz o como Aleche a trabajar para ellos. Con lo cual había esa relación con este profesor. Este profesor recibía por esos círculos, por esos grupos, mucha información de Francia, que afortunadamente a algunos privilegiados nos llegaban. Y yo era uno de ellos. Hablando de Matiz, es cierto que en tu primer viaje aquí a París te impresionaron esos papeles recortados de Matiz. Bueno, me impresionaron muchas cosas. Primero, toda la trayectoria de Matiz que la conocía. Después los papeles que indicaban que alguien al final de su vida era capaz de coger, cuando ya no podía coger los pinceles, unas tijeras y hacer cosas que luego se ha demostrado que han sido absolutamente espléndidas y que se han mantenido y que la historia del arte las tiene como verdaderas robras de arte con mayúscula. Bueno, pues eso te hace pensar. En 1964, Manolo Valdés, con poco más de 20 años, fundáis el Equipo Crónica con Rafael Solves y Juan Antonio Toledo. Y a partir de las propuestas de un historiador, Tomás Llorens, ¿tenías el pop art en el punto de mira o era el franquismo que estaba en el punto de mira? En ese momento, España estaba en una situación anómala. Toda Europa vivía en democracia o la Europa que tenía relación con nosotros y nosotros éramos los únicos que estábamos con aislamiento. Prácticamente toda la gente, todos los intelectuales estaban en contra. Estaban a favor de la apertura y luchaban por ella, incluidos los pintores de una manera menos eficaz que otras disciplinas, con más capacidad de influir. Pero también estábamos en eso y estábamos intentando ayudar a conseguir una situación normalizada y peleamos, por supuesto. ¿Qué recuerda usted aquí, donde ese primer viaje a París? Algo que te marcó especialmente. Bueno, yo he contado alguna vez y voy a volver a contar, que cuando yo llego a París, aunque tengo mucha información y por eso vengo, por los catálogos y por los libros, esa información al final no es... es un efecto que necesitas contrastar en relación a la escala, a las texturas y por primera vez me enfrento a esas obras de arte que yo había visto en las reproducciones de Esquira, me enfrento con ellas, al natural. En ese momento todavía no existía el Bobur, estaba el Arc. Yo recuerdo haber visitado el Arc, que era el Museo de Arte Contemporáneo, y habían unos vídeos y una exposición. En esa exposición había algunos cuadros pop de artistas americanos, estaba Rausenberg y otros, Lisesten, etc. Y había también un vídeo de un artista francés que es Lechet. Claro, ¿qué me encuentro? Que estos americanos, en sus cuadros había un águila disecada puesta. En los cuadros de Soulages, en vez de tenerlos en el caballete, los tenía en el suelo. Y tiraba sobre esos lienzos en blanco un montón de pintura negra, y en vez de con un pincel, con una espátula así grande, es decir, con una madera, hacía sus conceptos. Yo siempre digo que descubrí la libertad. Cuando vi eso, dije, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que descubrí? Que habían artistas que no iban a comprar los colores a Casa Miguel, que no iban a las tiendas tradicionales. Se fabricaban los pintores, se fabricaban las pinturas, se fabricaban las herramientas y trabajaban con una libertad que, a partir de ese momento, pues bueno, nos abrían las puestas a los demás. En 1989, Manolo, se van a cumplir pronto 30 años, después de la muerte de Rafael Solves, instalas tu taller en Nueva York. ¿Quizás el ruido de la movida madrileña te impedía trabajar y te fuiste allí para eso o no? No, fue un poco por casualidad. Es decir, las cosas a veces ocurren sin planearlas. No puedo decir que me he encontrado mal en Valencia. Yo siempre, en España, la verdad, he tenido siempre buenas relaciones con los medios, incluso con el mercado. O sea, no he tenido nunca problemas. Lo que ocurre es que, bueno, pues Nueva York era un lugar que en ese momento estaban pasando muchas cosas y yo había ido muchas veces a Nueva York como visitante. Pero como turista, cuando pasas una semana o dos, pues no te da tiempo a ver tantos museos como hay. No puedes ver el Metropolitan, el MoMA, el Guggenheim, etcétera. Con lo cual, decidimos, Rosa y yo, instalarnos durante un tiempo. Un tiempo nos damos lo que dijimos entre nosotros, una beca a nosotros mismos. Y nos vamos para tres meses. Tres meses se convierten en nueve porque tenemos una hija de siete años y no podía perder el curso. Pero claro, cuando uno se va a nueve meses en una ciudad, no puedes estar con los brazos cruzados. Entonces, ¿qué hice? Buscarme un estudio a la vez que visitaba los museos y recogía información y completaba mi formación, trabajaba. Cuando termino en ese tiempo, la Galicia Malbrun ofrece hacer una exposición, con lo cual fue un empujón más para pasar un poco más de tiempo. La exposición se hace, la exposición va bien, la ciudad nos gusta, uno siempre cree que va a aprender más. Con lo cual, pues todo se va alargando y ya llevamos veintitentos años. Hay pocas ciudades tan fotogénicas como Nueva York. Bueno, Nueva York es una ciudad muy plástica, evidentemente, muy plástica porque para empezar está cortada por los ríos. Cuando una ciudad la cortas no tiene suburbios, no tiene nada feo. Las ciudades se suelen ir desintegrando, siguen apareciendo las cosas que son menos bonitas, la industria y otras cosas. Cuando tú la cortas, bueno, está fenomenal. Se queda todo lo bueno dentro y es una ciudad realmente muy bonita. Manolo Valdez, tu obra se ha inspirado sobre todo en la historia del arte a través de los siglos, empezando por la Dama de Elche, esa escultura de Ibera que tiene más de 2.500 años. Tu monumental Dama del Manzanares es una especie de respuesta a ese diálogo en la historia del arte. Yo siempre he mirado la historia del arte. Y a mí me gusta decir que yo soy uno que comenta la historia del arte. Y comenta la historia del arte de una manera distinta, naturalmente, a cómo la comenta alguien que hace crítica de arte o historia del arte. Yo la comento desde la especificidad de mi trabajo, desde la propia pintura. Entonces, me pongo frente a una obra de arte, la miro y digo, ¿qué podría yo decir de esto? Me pongo al lado un lienzo y trato de contar algo. El trato de interpretarla y trato de contarla. Y esa es la relación que tengo con la historia del arte. Y siempre me pongo más a gusto delante de una obra de arte que directamente delante de un paisaje. Es curioso. Incluso es al revés. A veces miro las cosas que tengo alrededor a través de la historia del arte. Me gusta una manzana porque la ha pintado Cézanne. O unos girasoles porque me encanta el cuadro de Van Gogh. Más que historia del arte, es una historia de amor, ¿no? Seguramente. Es una historia de amor y de pasión. Y me gusta un cielo si parece de Frédéric. Siempre hago ese tipo de comparaciones. Tu versión escultórica de Las Meninas ya no es un comentario. Ya forma parte de la historia del arte, ¿no? El comentar las cosas, los cuadros a través de la escultura, me ha llevado a hacer que ese comentario sea más largo. Es decir, porque ya no estamos hablando solo de lo que veo delante, sino que tengo que completarlo con lo que no se ve. Es decir, que entra que es un reto distinto. Entonces, claro, a veces con una sola imagen no es tan fácil contar lo que quieres. Y necesitas, pues, más imágenes, completar ese guión y ampliarlo. Y en ese caso, tanto la escultura como el dibujo como el grabado me ha ayudado a completar ese discurso. Precisamente aquí en París plantaste 21 meninas en los jardines del Palais Guayal, el Palacio Real. Eran allí donde debían estar, ¿no? Estas meninas. Estaban estupendas. Estaban estupendas y yo feliz de que estuvieran ahí. Hablando de Realiza, el año pasado expusiste tu obra en la Place Vendôme, quizás una de las cartas más, una de las casillas más caras del Monopoly. ¿Qué se siente exponiendo ahí donde está el Hotel Ritz y las joyerías más caras del mundo? Bueno, yo creo que esos lugares están ahí porque la plaza es insuperable. Y aunque no estuvieran esos lugares, la plaza sigue siendo el sitio más bonito del mundo donde poner las esculturas. Me encanta porque es una plaza cerrada, donde las cosas se pueden ver con una cierta tranquilidad. Por ejemplo, los campos eliseos que son maravillosos, pero pam, el tráfico, el paso por ellos es más rápido. Ahí puede uno, si quiere verlas, estar tranquilo. Y la verdad es que fue una posición que me encantó. Yo pienso que no va a haber un sitio, un lugar. Puede haber sitios distintos, pero no más bonito. Paradójicamente, junto a las joyerías, está el Ministerio de Justicia. Es verdad, está. Aquello enfrente es el Ministerio de Justicia, ¿no? Al lado de los Ritz, con respecto. Bueno, pues aún así pusieron mucha seguridad. Debería pensar que estando allí no tenían que haber estado tan cuidadas. Manolo Valdés, volviendo a Azul Real, la exposición que inauguras este jueves aquí en París, en la Ópera Galerie, también está a dos pasos de la Place Vendôme, ¿no? Sí. ¿Te has aficionado a ese barrio? He caído ahí, por casualidad, pero estoy contento de haber caído. Precisamente, este es el cartón de la exposición. Tu exposición es un homenaje al retrato. ¿Qué tiene el retrato de interesante? A mí me gusta la figura. Me gusta la figura. He hecho algún paisaje, he hecho algún bodegón, pero la figura ha sido siempre la parte central de mi tema. Entonces, en esta ocasión hay bastantes retratos. Sí, realmente casi todo. Casi todo son esculturas y pinturas, no todas de la misma época, porque me he encontrado con la sorpresa de que la galería que hace la exposición tenía cosas antiguas, cosas algunas de hace 20 años. Y he visto efectivamente que, aunque los temas son los mismos, con el paso del tiempo sí que se producen cambios. Uno piensa que sigues haciendo lo mismo y que no cambias y te das cuenta que sí. En algunos de tus retratos, creen de homenaje también a artistas. Quizás aquí vemos un poco a Matisse, a Picasso en el cubismo. Este que estamos ahora viendo, desde luego, es a Matisse. Es una pequeña imagen de Matisse que yo he hecho a distintas escalas, con distintos colores y de distintas maneras y con distintos procedimientos. He trabajado con ella en escultura, en grabado, en pintura y dentro de la escultura, en bronce, en madera, en aluminio. Es un artista que me encanta y tiene algunos retratos icónicos que siempre me acompañan. En algunos retratos, en algunas esculturas, evocas también al cubismo, ¿no? ¿Qué le debe Picasso? ¿Qué le debe el arte contemporáneo a Picasso? Bueno, creo que es el gran artista del siglo XX. Picasso fue una de las cosas que yo creo más importante de señalar sobre él, pues es precisamente esa libertad con que se enfrentó a la pintura. Un hombre que empieza pintando de una manera académica, como empieza todo el mundo cuando es muy joven y pasa por el cubismo, nada menos, y termina otra vez volviendo a la figuración. Nunca le importó ni mantener el estilo, aunque a su pesar volvía a conseguir una marca y nadie dudaba que era un Picasso, aunque fuera absolutamente diferente a lo que había hecho en la etapa anterior. Cuéntanos, antes de terminar, ¿qué tiene de especial el azul real? Yo no sé por qué le entra a alguien un color dentro y tampoco sé cómo sale, o sea, que tampoco podría decirlo. Pues para mí siento atracción sobre él y vuelvo a él de vez en cuando. La verdad es que hacía tiempo que no trabajaba con el azul, pero después de un tiempo he vuelto a encontrar una manera de enseñar el azul distinta, que es con las nuevas pinturas, con los procedimientos de epoxi, de pigmentos. Claro, cuando tú piensas que una cosa que te gusta puedes enseñarla de una manera distinta, como lo has enseñado antes, inmediatamente vuelves sobre ella, porque estás ampliando ese lenguaje, esa imagen, esa iconografía. Y ahora, la verdad es que estoy pasando una fase, llevo dos, tres años con el azul, y el azul está ahí. Esos pigmentos seguro que son mucho más baratos que en la época de Luis XIV, ¿no? Esos pigmentos son más baratos y seguramente mucho mejores, seguro, porque los materiales de ahora son realmente espectaculares. En fin, pues ya lo saben, la obra de Manolo Valdés estará expuesta en la Ópera Galería aquí en París hasta el 2 de julio. Muchas gracias, Manolo. Y sobre todo, si quieres volver a escuchar íntegramente este programa o verlo en vídeo, porque hoy la radio se puede ver, lo puedes hacer en las redes sociales, en YouTube o en nuestra página web RFI en español. Y permíteme también dar las gracias a Adrián Jantí, que ha estado detrás de los cristales al tanto de la realización de esta emisión. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias por el saludo. Mucho éxito en París. Y más gracias. 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 Gracias.